Muy buenas tardes, profesora. Hoy le explicaré el tema del golpe de estado de 1968. Mi grupo está conformado por Pérez Néstor, Jiménez Mariano, Rosa Esquiani y mi persona Ariany Guevara. Derrocamiento de Arnulfo Arias Madrid. Ante la imposibilidad del desconocimiento de Arnulfo Arias Madrid como virtual ganador de las conflictivas elecciones, el 12 de mayo de 1968, en comentarios extraoficiales, se hablaba de un pacto entre Arias y la Guardia Nacional, el cual consistía en que se hacía efectiva la jubilación del comandante Bolívar Ballarino. El 11 de octubre de 1968 y en su lugar quedaría el coronel José María Pinilla, respetando la estructura de la organización de la Guardia Nacional para no convertirla nuevamente en el cuerpo policial de Pito y Tolete. La Guardia se comprometía al reconocimiento y respecto al triunfo en el torneo electoral. El 11 de octubre de 1968, entre las siete y media y nueve y media, en cuanto a la hora precisa, de acuerdo a varias versiones, se inicia el golpe militar dirigido por el mayor Boris Martínez, jefe del cuartel de la provincia de Chiriquí. E inmediatamente es leído el comunicado en emisoria de esta provincia, donde se anuncia el desplazamiento del presidente Arnulfo Arias Madrid por los militares. Durante el golpe militar no hubo enfrentamientos violentos y en menos de dos horas todo estaba consumado. El presidente Arias Madrid, para el momento en que ocurría el golpe, se encontraba en el cinematógrafo en la ciudad. Una vez conocida del golpe, él se refugia en la antigua zona del canal, con parte de sus allegados políticos. Ascenso de los militares al poder. Se encargó del poder una junta provisional del gobierno, formada por el coronel José María Pinilla y Bolívar Urrutia. El 12 de octubre, los golpistas dieron a conocer las causas del golpe. Mediante un comunicado al país, las causas del golpe realizadas la noche anterior. Entre sus principales razones y medidas aplicadas estaban La tendencia de Arnulfo Arias Madrid de adueñarse de forma absoluta y dictatorial. Se buscaba restablecer una orden constitucional. Se eliminaban los partidos políticos y la junta provisional gobierna por el decreto. Las reacciones no se hicieron esperar. Las más violentas de ellas fueron el levantamiento popular en San Miguelito y la formación de guerrillas en Chiriquí, cuyo primer choque con la guardia fue el 12 de octubre. Cocle y la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional el 29 de noviembre. Se formó un frente cívico con llamado a una huelga de brazos caídos. También se hicieron llamados a paro y protestas por parte del CONEP, Consejo Nacional de la Empresa Privada. Se destacan las protestas de estudiantes universitarios y del Instituto Nacional que condujeron a su cierre en 1968 y su apertura en junio de 1969. Para contrarrestar el descontento de la población, la Junta Provisional de Gobierno en 1968 adopta una serie de medidas de corte popular, como la eliminación del decreto que limitaba la participación de los dirigentes de la asociación estudiantil, congelación de los alquileres de casas y apartamentos, traspaso del presupuesto de la Asamblea Nacional de la Universidad de Panamá, legalización de los decretos de la familia de escasos recursos.